Necesito ayuda. Preciso de ayuda. Necesito precisar Necesito 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 Ayuda 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 Necesito ayuda Necesito ayuda Preciso de ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Preciso de ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Con licencia. Preciso de ayuda para encontrar mi hotel. Disculpe. Con licencia. Disculpe. 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 Necesito. Precisar. Necesito. 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 Encontrar. 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 Hotel. 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 Disculpe. Necesito ayuda a encontrar mi hotel. Disculpe. Necesito ayuda a encontrar mi hotel. Con licencia. Preciso de ayuda para encontrar mi hotel. Disculpe. Necesito ayuda a encontrar mi hotel. Disculpe. Preciso de ayuda para encontrar mi hotel. Disculpe. Necesito ayuda a encontrar mi hotel. Disculpe. Necesito ayuda a encontrar mi hotel. Disculpe. Necesito ayuda a encontrar mi hotel. ¿Puedes ayudarme? ¿Podría me ayudar? Puedes. PODE. Puedes. 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 Ayudarme. Me ajude. Ayudarme. 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 Puedes. PODE. PUEDE. 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 ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Podría me ayudar? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Podría me ayudar? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi deber de casa de la aula de español. ¿Podría me ayudar? No. 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 Entiendo. Yo entiendo. 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 Tarea. Tarefa. Tarea. 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 Clase. Aula. Clase. 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 Español. 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 No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? Estoy perdido. Estoy perdido. Estou perdido. Yo soy. Estoy. Estoy. Perdido. Perdido. Estou perdido Estou perdido Me ajude, estou perdido Me ajude Ayúdame Ayúdame, estou perdido Ayúdame, estou perdido Me ajude, estou perdido Ayúdame, estou perdido Me ajude, estou perdido Ayúdame, estou perdido Ayúdame, estou perdido Ayúdame, estou perdido Que significa eso? Que significa isso? Significa 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 Que significa eso? Que significa eso? Que significa isso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué significa eso? quiere decir ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Nunca 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 E He, eu tengo e. He, e. Visto. 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 Palabra. 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 Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Nunca vi esa palabra. ¿O qué eso significa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? Nunca vi esa palabra. ¿O qué eso significa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? Nunca vi esa palabra. ¿O qué eso significa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? Nunca vi esa palabra. ¿O qué eso significa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? ¿Puede repetirlo? ¿Puede repetirlo? ¿Puede repetirlo? No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? Yo no puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? Puedo. Yo puedo. 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 Escucharte. Ouvir você. Escucharte. 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 No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? 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 ¿Puedes mostrarme dónde encontrar ese? ¿Puede mostrarme dónde encontrar ese? No puedo escucharte. No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? ¿Puede le robot muy preguntarte? ¿Puedes mostrarme dónde encontrar ese? ¿Puedes mostrarme dónde encontrar ese? ¿Puedes mostrarme dónde encontrar ese? Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Con licencia, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Puedes Puede Puedes 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 Universidad 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 Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Con licencia, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Con licencia, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? ¿Me puedes explicar esto? 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 No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? Yo no entiendo esta frase. ¿Puedes explicar esto? No entiendo esta frase. ¿Puedes explicar esto? ¿Me puedes explicar esto? No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? ¿Me puedes explicar esto? No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? Rápido. 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 Vamos a llegar tarde. Vamos. 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 Llegar. Chegar. Llegar. 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 tarde rápido, vamos a llegar tarde rápido, llegaremos tarde rápido, vamos a llegar tarde rápido, vamos a llegar tarde rápido, chegaremos tarde rápido, vamos a llegar tarde Rápido, vamos a llegar tarde.